¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos B! ¡Bravo perdido! ¡Tomando B! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Granada lanzada! ¡Perdemos B! ¡Parece que murió! ¡Perdemos Bravo! ¡Aquí Toro! ¡Autorizo Hellstorm! ¡Granada lanzada! ¡Aminata eliminada! ¡Granada lanzada! ¡Aminata eliminada! ¡Vamos B! ¡Avanzando! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdiamo B! Perdemos bravo Perdemos B Perdimos B Controlando bravo Again Retrolando bravo Continuamos lin From ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!